Hola a todos, buenos días. Creo que se me escucha correctamente, como siempre. Si no, alguien me lo advertirá. Bienvenidos de nuevo a otra nueva sesión de InnoPayments, esta iniciativa que hemos transformado en un evento diferente debido, como sabéis, al tema de la pandemia y en el que cada día, durante unas semanas, vamos a hablar con protagonistas del ecosistema de medios de pago, un poco con la misma idea que siempre hemos tenido con InnoPayments. Esta vez y hoy nos toca contar con la participación de una de esas empresas más activas, más dinámicas en este entorno de medios de pago y que ya tiene una presencia en España, bueno, en este caso España y Portugal, muy consolidada por el equipo que está aquí. Y tenemos la suerte de contar con Alberto López, con el Head of Business Development de España y Portugal, quien nos va a hablar, como no podía ser de otra manera, de todo lo que está sucediendo alrededor de nuestra querida PSD2 y SCA y demás. ¿Por qué? Pues porque es un tema, que nos guste o no, extremadamente relevante y tenemos que oír, obviamente, lo que tienen que decirnos las empresas que, al fin y al cabo, están cerca de los e-commerce, están cerca de los comercios, están cerca de las empresas, para ayudarles a adaptarse a esta circunstancia que no es fácil. Por lo tanto, Alberto, el espacio es tuyo, adelante y te escuchamos. Muchas gracias, José Luis. Bueno, lo primero, daros las gracias al equipo de la digital y a ti personalmente que nos cedas este espacio ni no payments al equipo de alguien para dar esta charla. Y, bueno, muchas gracias a los asistentes. Voy a compartir pantalla para que empecemos a verlo. Y, nada, como decía José Luis, hoy vamos a hablar de, bueno, PSD2 y dentro de PSD2, 3D Secure 2 o Strong Customer Authentication y lo que, como hemos llamado ahí, PSD2 sin más retrasos, lo que necesita saber, versión 2020. Como sabéis, hace un año estábamos aquí hablando de lo que iba a ocurrir el 14 de septiembre. Bueno, ha pasado un año, pero creo que podemos... Es un tema que ha llevado el tema del verano otra vez y creo que todavía queda mucho por descubrir y queda mucho por comentar. Bueno, no más presentaciones, solo dejaros ahí mi correo para cualquier duda que pueda no quedar aclarada en este webinar. Ahí tenéis mi correo y un placer atender las consultas. Vamos a empezar por el principio, que es PSD2. Yo creo que ya todos más o menos sabemos que es la segunda revisión de la PSD2, de la Regulación Europea sobre el Servicio de Pagos Electrónicos. Lo que busca la PSD2 es hacer más seguras las transacciones no presenciales, es decir, es protegernos frente al fraude todos los actores del ecosistema. Adquirentes, emisores, comercios y compradores. Los cuatro actores principales del ecosistema de una transacción de un e-commerce, de una transacción e-commerce. Además, busca fomentar la competencia en un mercado único de pagos en la Unión Europea. Las bases estaban establecidas, yo creo que de manera muy correcta y una de las cosas que se buscaba era sobre todo regular, PSD2 regulaba tres puntos que antes de la regulación creaban fricción durante las transacciones económicas. Los sobrecargos, que se permitían sobrecargos para todas las tarjetas y regiones, eso estaba permitido. Los marketplaces, la estructura de marketplace respecto al entorno financiero de las transacciones no estaba regulada. Y luego toda la parte de Strong Customer Authentication con toda la parte de 3D Secure, la versión 1. Es verdad que protegían, pero la experiencia o la adaptabilidad de esa solución a los nuevos entornos no era la más factible. ¿Qué pasa con PSD2? Que entró en vigor, como veremos ahora más adelante, hace unas fechas. Bueno, pues los sobrecargos quedaban más regulados. Marketplaces, se definía la estructura de marketplace de manera correcta en el entorno transaccional o financiero. Se evolucionaba o se buscaba evolucionar la parte de autenticación, que es la que vamos a ver hoy más en detalle. Y, sobre todo, también aparecía en la figura de cara a hacer un mercado más competitivo de los ISPs y los PISPs, los Open Banking, podríamos decir. Vamos a empezar con Strong Customer Authentication, que yo creo que es el quebradero de cabeza de muchas empresas y da una gran oportunidad para, como he dicho, a todo el entorno, a todo el ecosistema. ¿Qué es Strong Customer Authentication? Visto desde el punto de vista de PSD2. Bueno, pues al final busca que todas las transacciones queden autenticadas en una conversación que va a ser a tres bandas. Que va a ser emisor, que es, digamos, el que emite la tarjeta del comprador, el adquirente, que es el banco que realiza la transacción, armamiento de dinero desde la tarjeta del cliente al comercio y, por supuesto, el comercio. Esos tres actores tienen que ponerse de acuerdo y una de las cosas que buscaba esta nueva versión de autenticación era que tenías que tener dos de los tres factores que se consideran necesarios para que una transacción sea segura. Algo que sabes, algo que posees y algo que eres. Dos de tres, transacción segura. Dentro de esta Strong Customer Authentication, que se hace obligatoria para todas las transacciones no presenciales, es decir, todas las transacciones e-commerce tendrán que ir por defecto con una autenticación fuerte. Todos los compradores tendrán que ser autenticados. ¿Qué pasaba? Hay ciertas transacciones que, por su naturaleza o por lo que englobar, pues no permiten o no es posible hacer una autenticación. Igual que se reguló que se iba a hacer una transacción o que se iba a hacer una autenticación fuerte por todas las transacciones, también se busca una mayor flexibilidad en determinados tipos de transacciones. Con cinco exenciones, que son, y luego lo veremos a continuación, qué significa exención. Pero para quedarnos con el toque, son transacciones que son de bajo valor. Por menos de 30 euros no estás obligado a autenticar la transacción, tú como comercio. Hay un contador que tiene que llevar el banco emisor y si te toca a la quinta, pues aunque sea la primera transacción del comprador en tu comercio, a lo mejor tienes que autenticar. Pagos recurrentes, por la propia naturaleza, el usuario no está presente durante un pago recurrente, no se le puede autenticar, aunque veremos que se están buscando alternativas. Tarjetas corporativas, el entorno de las tarjetas corporativas permite que sean factibles de estar bajo exención. White listing, en la que durante la transacción, durante una de las transacciones, el comprador permite meter una lista blanca al comercio de cara al emisor. Confío en este comercio, no quiero que me pidan autenticación en el resto de las transacciones. Y luego TRA, que es transacción o el análisis de riesgo de la transacción. Básicamente es en tiempo real y es en base al ratio de fraude que pueda tener el adquirente. El emisor puede indicar que se fía de la transacción y que por lo tanto no necesita autenticar. Estas son de las que son transacciones que por defecto tienen que ser autenticadas, pero que podrán pedir autenticación. Y luego las que, de nuevo por su naturaleza, pues no necesitan 3DS, es decir, están fuera del alcance de la regulación de PSD2. No significa que no se puedan autenticar, sino que PSD2 las deja fuera del alcance. Queda de mano del adquirente del comercio, de mano del banco del comercio y del comercio en sí, si quieren autenticar esas transacciones. Moto, por supuesto, que son las llamadas de pagos telefónicos y órdenes de correo. No confundamos con los pagos de enlace. Esas por su naturaleza, pues delante de un call center no vas a decir el número que le ha mandado al SMS el banco. Entonces, estas quedan fuera. Cross border son las transacciones que básicamente lo que hacen es que por la naturaleza también de la transacción una de las dos patas está fuera de la Unión Europea. Un comprador estadounidense intenta comprar en un comercio español online. El comercio no está obligado a autenticarle. Transacciones B2B, de nuevo por naturaleza, son transacciones intercomerciales o interempresariales con tarjetas corporativas o tarjetas privadas que no hace falta autenticar. Y las transacciones MIT, que son las Merchant Initiative Transactions. Son transacciones en las que el comprador no está por la naturaleza de la transacción presente durante la compra. Pues pueden ser un top-up a posteriori, un invoicing, etc. Siempre hemos hablado de e-commerce, pero es verdad que PSD2 llega a regular también la parte más creciente en puntos de ventas físicos. Y es que en el punto de venta físico, a partir de ahora el contactless, debido también a los motivos de la pandemia, han subido los límites, pero se permite que estén exentos por contactless las transacciones por debajo de 50 euros. Lo único que si el monto total de las transacciones al día supera los 150 euros o cinco transacciones en distintos comercios, el quinto comercio o aquel que supere 150 euros, le van a obligar a pedir con contactless el PIN. Simplemente es esa parte que dan fuera los terminales de pago desatendido y luego algunos comercios que tengan tarifa de transporte especial o estacionamiento. Vamos a dejar un poco claro qué significa fuera de alcance y exenciones. Fuera de alcance, fácil, básicamente que no están reguladas, exenciones están reguladas pero se permite pedir que no se autentiquen. Eso no quiere decir que vayamos a conseguir el que no se autentique que siempre, simplemente que el comercio o el adquiriente en nombre del comercio lo puede pedir. La diferencia aquí es importante, unas están fuera de alcance y otras que no. Ventajas del 3D Secure 1 el que llevamos teniendo durante todo este tiempo y 3D Secure 2 en sus dos versiones. Sabéis que actualmente la 3D Secure 2 ya está por la versión 2.2 actualmente en el mercado nosotros y nuestros comercios ya pueden disfrutar de activar la 3D Secure 2.1 y la 2.2 con determinadas digamos límites por el entorno del mercado pero la 2.1 funciona y lo que ha venido a traer la 2 en general como veis es mejor experiencia de compra es decir se permiten autenticaciones más seguras la famosa auto-outbound esto es yo estoy comprando el ordenador pero toda la autenticación la hago en el móvil no es que me llegue un mensaje y lo tenga que meter en el ordenador no, es que autentico en el móvil mucho más seguro son dos canales una auténtica el otro autoriza transacciones de la autenticación desacoplada que va a estar disponible en 3D Secure 2.2 esta lo que te permite es transacciones que en un primer momento no estaban autenticadas pedir en el futuro una autenticación como vemos lo que busca Strongcast Terminal Authentication es el o la 3D Secure 2 no busca lo que pasaba con la 3D Secure 1 que es una frase que me encanta decir 3D Secure 1 es una autenticación para combatir el fraude que reduce la conversión creo que no estoy descubriendo América esto ya lo decimos todos los que estamos en la industria o se dicen los que estamos en la industria sin embargo 3D Secure 2 si es una autenticación que está aquí para combatir el fraude pero que va a ayudar a aumentar la conversión como al final esos puntos de exenciones esos puntos de experiencia de usuario van a permitir que el mercado se vaya a adaptar y que entre todos veamos que al final es verdad que no penaliza el ratio de conversión de nuevo a lo mejor al principio es un poco shock pero luego vamos a ver que no lo va a penalizar incluso que sabiendo utilizarlo con un buen partner vamos a intentar vamos a poder aumentar el ratio de conversión pero claro como percibía el entorno me acuerdo hace un año como percibía el entorno esta regulación me acuerdo que cuando empezamos a hablar de PS2 el año pasado bueno pues al final nosotros veía a la gente ya madre mía es una hecatombe vamos a perder ventas y había gente que nos había enterado todavía de que era la película es curioso básicamente que se iba a acabar el comercio electrónico en este país y en la Unión Europea yo tenía mi opinión estos eran los plazos como veis todo bien planificado 2016 PS2 se publica 2018 empezamos a transponerla 2019 el 14 de septiembre teníamos que estar todos preparados para la PS2 porque en el 2020 en diciembre del 2020 se acababa 3 de 6 bueno debido a diversas moratorias se decidió que la fecha se retrasaba o se posponía hasta el 31 incendio porque el 14 de septiembre llegó y es curioso ¿cómo se seguía percibiendo en el mercado todo esto? bueno en Aden habíamos hecho los deberes todos nuestros comercios estaban preparados para 3D Secure 2 la versión que había en el momento todos los comercios podían disfrutar de ella estábamos tranquilos algunos dentro del incendio decían que no pasaba nada que todo estaba bien y ojo todavía había gente que no sabía de qué era PS2 curiosamente todavía había gente y había mucha educación de la industria hacia todos los actores como podemos ver ¿por qué digo que alguien estaba preparado? bueno hablan los hablan los nuestros partners o nuestros comercios y no hablamos nosotros Uber Spreadshare jalando ¿qué pasó? como he comentado hubo una moratoria la EVA que es la entidad que regula todo esto decidió que se lanzaba más adelante que retrasaban un año unos 18 meses permitían un plazo de moratoria para todos los mercados para la adaptación tanto de adquirentes comercios y emisores en esta moratoria no era que el 31 de diciembre hay que tener los deberes hechos y es el día del examen final y es la selectividad no es durante todo este plazo ha permitido que si los actores cualquiera de los tres que estoy repitiendo estaban preparados podían ir experimentando que es lo que muchos de nuestros comercios han estado haciendo durante todo este tiempo como vemos se han retrasado todas las fechas pero hay una fecha que es importante tener el deadline oficial es el 31 de diciembre del 2020 ahí será cuando ya se acaba la extensión de la moratoria enlazada por la EVA y el 2020 empezaba y nosotros seguíamos demostrando que cada vez más partners confiaban en nosotros por ello y el otoño del 2020 se estaba acercando se estaba acercando y seguían hablando de nosotros por algo porque los deberes los teníamos hechos y ya ha llegado el otoño del 2020 hoy estamos a 15 de noviembre 15 de octubre perdón y ya estamos en el otoño ¿cómo se percibe ahora mismo el entorno de la aplicación de la PSD2 o de Strong Customer Authentication perdón de 3DSQ nada más que decir en ADIEN estamos preparados como he dicho tenemos 3DS2 2.2 y seguimos trabajando en todas todas las cosas que tenemos que hacer bueno algunos creo que siguen pensando en posibles moratorias y otros de nuevo siguen sin saber creo que es fallo de labor comunicativa entre toda la industria sin saber lo que es Strong Customer Authentication pero para eso estamos aquí para intentar resolver todas las dudas y es que esto ya no es solo Europa es que PSD2 es la regulación europea pero en torno a la PSD2 muchos países y regiones han tomado bajo distintas nombres esa misma forma de autenticar de nuevo Brasil por ejemplo las tarjetas de débito ya requieren Strong Customer Authentication y ya se ha montado un flujo que es de Data Only en el que ya se empieza a compartir datos entre emisores adquirentes y comercios pues para ir mejorando la experiencia de compra se llama Data Only disponible también en nuestra plataforma Australia Auspinet que es la Auspinet perdón que es la entidad reguladora de Australia ya empieza a hacer estudios de cómo puede mitigar el fraude y regular más el entorno de las transacciones comerciales la India de nuevo como veis ya no es solo Europa y ahora mi pregunta tú como comercio estás listo para PSD2 y hago otra pregunta porque creo que ahora mismo si hago esta pregunta y abría el micrófono todos diríamos sí, 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 sí vale la cambio y tú estás listo como comercio para sacar partido a PSD2 eso es lo importante que te tienes que tomar solo os voy a mostrar una cosa están anonimizados los datos nosotros y nuestros comercios están preparados esto es un dashboard sacado ayer a las 1 de la mañana de nuestro sistema de nuestra plataforma y esto es otro dashboard ya empezamos a ver movimiento nosotros estamos preparados y monitorizando y nuestros comercios también y lo van a aprovechar ¿por qué hablo de sacar partido? porque es una gran oportunidad para proporcionar a tus clientes a tus compradores una mejor experiencia dentro de un entorno seguro que al final es lo que busca Strong Customer Authentication y al fin y al cabo busca la regulación vamos a poner un ejemplo Conversion Aplift o cómo jugar con las dos patas de 3D Secure que hay una parte que es autenticación y otra parte autorización que se pueden separar que nadie está preparado para separar en la que en base a la performance que da el proveedor de 3D Secure el autenticador ve que cuando llega una tarjeta a plataforma a la hora de autenticar dice esta tarjeta hace mejor performance o va a autenticar mejor por 3D Secure 2 que por 3D Secure 1 eso es posible porque el autenticador como nuestra plataforma que tenemos el servicio de autenticación indica que la performance va a ser mejor por la 3D Secure 2 pero el autorizador el adquirente indica que sin embargo la performance de cara a mandársela al emisor va a ser mejor por 3D Secure 1 que por 3D Secure 2 si no existe un funnel completo es decir el autenticador es A y el autorizador es B y no tienen conversación hay un problema sin embargo si toda la plataforma de autenticación a autorización es única como lo que tenemos en Adie lo que permite es decir vale si autentico por 3D Secure 2 y autorizo por 3D Secure 2 me da un 70% de radio de autorización satisfactorio sin embargo si fuera por 3D Secure 1 aunque la performance es peor por la autenticación es mejor por autorización todo esto es porque la plataforma comparte datos porque el autorizador y el autenticador se hablan entre sí en este caso porque son el mismo esto es aprovechar y nuestros comercios pueden aprovechar estas ventajas otra es la lógica de las exenciones hemos hablado de ella que pueden pedir los comercios o los adquirentes en nombre de los comercios van a poder pedir que el emisor no autentique la transacción ojo esto no es barra libre en una boda no puedes pedir una exención y si el emisor te dice que no pido otra no es un solo tiro como la escopeta de la feria de los patitos un tiro y ya si fallas en la exención o si fallas escogiendo la exención el problema que puedes tener es que el emisor te diga que tienes que autenticar mientras que buscabas que no ¿cómo es saber qué exención funciona mejor? eso lo sabe tu plataforma autenticadora y autorizadora y es lo que tenemos nosotros nosotros hemos montado o tenemos nuestro motor de authentication engine que lo que indica es si nos cede el comercio la potestad de pedir las exenciones en su nombre lo que hacemos es vale un cliente va a pedir un café de 12 euros esto podríamos tener dos exenciones una que es por bajo valor y otra que es por el análisis de riesgo por el de transacciones de TRA vamos a ver dependiendo cuál podíamos utilizar la más fácil es pedir el bajo valor pero aquí depende en base a los datos de plataforma que tenemos nosotros veamos cuál es mejor performance respecto a ese emisor tratamos cada emisor y cada transacción como única el emisor A el banco A autentica mejor o acepta mejor las exenciones que son de TRA lancemos esta exención por TRA es lo que hacemos es como lo mismo en nuestra plataforma todos los comercios lo que permiten es o lo que se puede hacer es indicar reglas dinámicas que nuestra plataforma va a lanzar para protegerle es decir alguien intenta hacer una suscripción freemium como en el ejemplo salta una regla de alto riesgo le vamos a pedir autenticar y si la autenticación es completa a lo mejor lo que pedimos es una autorización sin challenge simplemente con un device fingerprint que podemos indicar conseguimos la información suficiente para poderla hacer y esto es lo que comentaba ¿estamos listos para PSD2? yo creo que sí que ya todos comercios y adquirentes estamos preparados más o menos preparados ¿estamos preparados todos para sacar partido a 3D Secure 2? eso es lo que os tenéis que plantear porque como pongo en esta lista es las decisiones de autenticación cuando típico y cuando no se deberían de tomar en tiempo real y para eso necesitas tener un partner de pagos que aplique de forma dinámica las reglas basadas en regulaciones de la 3DS2 que las sepa enrutar dependiendo de la preparación del emisor por 3DS2 o por 3DS1 porque vamos a convivir con 3DS1 durante un tiempo aplicar las reglas preestablecidas que tengas un conjunto de reglas que tú y el partner de pagos puedan realizar podáis discutir y podáis ver cuáles hacen mejor performance que el partner de pagos sepa que exención funciona mejor para cada tipo de transacción para cada tipo de banco emisor y luego sobre todo que recupere y recopile la información de los distintos mercados como mostraba en el anterior gráfico ese gráfico no muestra España ese gráfico muestra todos los países en los que tenemos presencia de adquierencia y en los que se están haciendo transacciones con nosotros por lo tanto es un partner que tenga información de todos los mercados y que los pueda aplicar de manera global pero en forma local por daros unos datos al final y aquí sacamos pecho en adienes ¿por qué nos sentimos cómodos hablando de PSI 2? porque ya está disponible en nuestra plataforma toda la solución de Strong Customer Authentication de 3DS2 ya está funcionando ya está disponible desde hace un año y lo que hemos estado haciendo ha sido seguir las regulaciones del mercado prepararla dinamizarla y preparar un conjunto de soluciones alrededor de nuestra solución de autenticación que lo que busca es la mejor performance de cara a radios de autorización es independiente fuimos los primeros en lanzarla al mercado que no dependíamos de ningún esquema lo que os digo hemos buscado sobre todo nuestra obsesión por dinamizar y conseguir radios de autorización buscando el usar 3DSecure 2 de una manera eficiente unificado ya que en adien como comentaba hay dos patas muy importantes durante el 3DS2 autenticación de autorización si lo unificas puedes jugar a conseguir más radios de autorización que es al final lo que se busca que es radio de autorización más ventas ganar más ventas ganar más dinero vender más eso lo que te permite es estar al frente de tu competencia si yo permito mejores experiencias de compra y permito mejores experiencias de compra frente a mis competidores que también están preparados para el 3DS2 pero a lo mejor no saben aprovechar con su partner de pago estas posibles ventajas la gente va a buscar comprar donde más cómodo se sienta y sobre todo es sencillo desplegar todas nuestras soluciones desde las más potentes a las más sencillas desde el API only que es para comercios que son PCI hasta Pay by Link que es mandar un enlace de pago están preparadas unas con mayor o menor esfuerzo de integración pero todas están preparadas para 3DS2 y yo siempre decía esto lo llevo diciendo durante un año entrada en vigor del Strong Customer Authentication el 14 de septiembre bueno tachamos ya ponemos ahí 31 de diciembre ¿qué deberían hacer los comercios? espero que ya lo hayan hecho y si no siempre estamos disponibles todos los actores de la industria para ayudar hablar con el proveedor de pagos para entender los requerimientos dudas y ver cómo tienen que modificar el flujo de pago eso es importantísimo no son proveedores buscar un buen partner una cosa es un proveedor de pagos y otra cosa es un partner de pagos y eso es súper importante porque esta conversación tiene que ser de tú a tú con el mismo fin conseguir ratios de autorización más ventas revisar los cambios convenientes por supuesto si no soy 3DS Secure Compliance o 3DS o SCA Compliance necesito serlo y luego sobre todo informar a los equipos durante los primeros meses puede que haya una cierta inquietud en los mercados de cara a los comerciantes perdón de cara a los compradores y que no sepan cómo reaccionar ante la nueva forma de autenticación aunque se está haciendo una labor informativa gracias a todos los actores emisores, comercios y adquirentes creo que lo estamos haciendo muy bien pero aún así tendremos que esperar algunas preguntas pues formar internamente a los equipos y si no tienen información que la busquen con su partner de pagos que les va a ayudar y sobre todo ¿qué pasa con los compradores? aquí lo bonito es que los que compramos o los que nos dedicamos a esto también compramos estar informados estar abiertos a nuevas posibilidades y sobre todo tener la perspectiva de que estamos más seguros que esto no es algo que nos dificulte comprar sino que lo que nos está haciendo es protegernos a la hora de comprar a todos no solo a nosotros sino a los comercios y eso es el fin de 3D Secure o de la PS2 ese es el objetivo final resumiendo tres puntos yo creo que son muy importantes es necesario que tú como comercio estés preparado para el 31 de diciembre del 2020 no esperes hasta esa fecha para ponerlo live no esperes hasta esa fecha para arrancar con 3D Secure has tenido muchos meses y todavía quedan unos meses hasta final de año para que empieces a pilotar la performance dependiendo del mercado dependiendo de la preparación de los bancos emisores del mercado local en el que estés puede ser mayor o menor pero estate preparado y vete pilotando en ello sobre todo ten la perspectiva de que PS2 no plantea un problema PS2 es una oportunidad tanto en Strong Customer Authentication como en las que he pasado antes por encima porque no era el objeto de esta presentación que eran la regulación en los marketplaces o los sobrecargos en las tarjetas o el ISP y PSP PS2 se presenta como una oportunidad tómalo con ello con una conversación con tu partner y ahí está el tercer punto no escojas un partner que esté preparado para 3D Secure 2 no escojas un proveedor de pagos que esté preparado para 3D Secure escoge a un partner que te ayude a crecer en la oportunidad de 3D Secure 2 escoge a un partner que entienda cómo moverse en el mar de 3D Secure 2 de cara a que los dos ganéis de cara a que los dos os beneficiéis del nuevo entorno que se plantea en los próximos meses y bueno nada más que añadir espero que os haya parecido interesante y sobre todo nada cualquier duda que tengáis yo creo que es momento de de abrirla tenemos un canal de preguntas que estaré encantado de intentar responder y bueno pues aquí estoy Alberto muchísimas gracias por tu presentación muy didáctica muy clara sobre lo que sobre lo que viene con la autenticación reforzada a los asistentes tenemos unos minutos si queréis para como en el resto de jornadas para preguntar lo que dais en el chat hay una pregunta sobre el tema de la si se va a grabar o no la se está grabando y se va a poner a disposición vuestra aquellos que queráis volver a volver a ver la explicación de Alberto yo hay un par de preguntas pero vamos no sobre obviamente el funcionamiento de alguien que eso corresponde a aquellos que te vayan a preguntar y que estén interesados en el servicio la primera en el estrellado que has dibujado bueno que yo también conozco bien hay una pata que a lo mejor y no sé la información que tenéis vosotros que es la la del emisor ¿no? obviamente en la parte de adquiriencia en vuestra parte la parte de comercio se puede estar muy preparado pero si el emisor no está preparado hay una pata ahí que no que no funciona bien ¿no? no sé si tenéis información desde alguien o podéis saber oye hasta qué punto está el emisor ahora mismo preparado para esto porque insisto si y tú lo has explicado muy bien son varias patas y si es ninguna de las patas no está preparada desde mi punto de vista obviamente la pata de los tanto de emisión como de adquiriencia es la que tiene que estar preparada sí o sí y luego en algunos casos obviamente los comercios sobre todo aquí son más grandes pero si esto no sucede obviamente vamos a tener un problema el 1 de enero y creo que esto lo compartimos todos ¿no? si no sé si estás de acuerdo correcto es algo que siempre hemos comentado desde alguien permítanme que presente de manera anónima lo he puesto en este dashboard es lo que comentábamos antes esto es un dashboard que hemos sacado que saqué ayer por la noche es un dashboard interno que tenemos he anonimizado los ratios y los porcentajes pero en estos gráficos se muestra la preparación de los emisores se llama 3D Secure Overview el dashboard que tenemos y básicamente lo que estamos viendo aquí es bueno cómo es la performance de los emisores frente a hacer la parte de identificar al device identify software digamos y luego la parte de challenge la parte del reto en sí de autenticar al usuario de manera activa hay dos maneras que son la pasiva que es la que se hace por debajo en estos gráficos lo que estamos viendo es que dependiendo del mercado los emisores están más o menos preparados hay mercados en nórdicos que están más preparados que en el sur de Europa los bancos emisores han hecho los deberes y una de las cosas que sí ha sido importante durante todo este tiempo es el compromiso de los bancos emisores a nivel general de por lo menos enrolar todos los bines o poner todos los bines bajo el paraguas de 3D Secure 2 al menos a la hora de identificar de hacer la parte de autenticación pasiva la parte de challenge es la que personalmente creo que todavía no están muy preparados muchos bancos siguen tirando de métodos tradicionales que rozan la línea gris de esto es 3D Secure 2 con playa o PS2 con playa o estamos buscando un waiver pero en general se ve que se están preparando ya los neobancos los llamados neobancos funcionan bastante bien yo he disfrutado de bastantes experiencias con 3D Secure la banca tradicional es la que más le está costando y sobre todo cuando no dependen o dependen de tecnologías de terceros es donde vemos que hay un poquito más de cuello de botella y otra pregunta insisto en las generalidades porque mira aquí tenemos una pregunta que te hacen desde desigual nos preguntan ¿sabemos cuáles son los ratios de autorización actualmente de las transacciones PS2 de los merchants que ya procesan así sus pagos online? de manera general puedo contestar dependiendo del país podremos tener ratios dependiendo del mercado en el que estén vendiendo hay ratios con mejor performance y hay otros mercados que hacen peor performance en 3D Secure 2 lo importante de esto también es las transacciones las empezamos hay que empezar a lanzarlas por 3D Secure 2 lo bueno es que la plataforma de pagos independientemente de sea cual sea es sepa identificar la preparación del banco emisor para que si no está preparado por 3D Secure 2 lance por 3D Secure 1 es decir busque autenticar la transacción por el método por el método tradicional aprovechando que si hay una autenticación de 3D Secure 1 eso es que el emisor no está preparado todavía para hacer para plantear el reto de autenticación activa al comercio o al comprador y se pueda pedir una utilización directa porque hay un periodo de exención digamos o periodo de no me sale ahora la palabra en español periodo de protección al comercio de yo estoy preparado mi adquirente está preparado el emisor no está he intentado autenticar por 3D Secure 2 no estoy permíteme ir sin autenticación por 3D Secure 1 dependiendo del mercado los ratios son mejores o peores podríamos decirlo así y por lo tanto la preparación de los emisores es mejor o peor Muy claro Alberto pues yo no sé si no hay ninguna otra pregunta como insisto todos estos días estamos siendo muy rigurosos con el tipo de aproximadamente 30 minutos porque nos gusta que sea van a ser muchas presentaciones que sea dinámico y que estéis ahí todos simplemente agradecerte Alberto tu presentación tu intervención confirmar a los asistentes que está que está grabada con permiso obviamente de Alberto y de Adien y que y que está a vuestra disposición tanto él como nosotros en el caso de que queráis contactar con con ellos como con cualquier otra empresa de la asociación muchísimas gracias y Alberto y buen día a todos gracias Luis muchísimas gracias por la oportunidad de haber estado aquí gracias a Inpayments y al evento Inpayments muchísimas gracias por montarlo porque es muy bueno para la industria y para el sector porque suscríbete a Inpayments a las lecciones que los que la Síguen y al a las lecciones ¿verdad? Porque si